Sí, exactamente. Bueno, por unanimidad votamos eso porque la verdad es que es un derecho, como bien decías, insustituible, digamos, es un derecho humano el acceso al agua potable. Y en este caso, bueno, van a tener la obligación, tanto lugares públicos como privados, de dar el acceso gratuito a un vaso sería, o dos vasos, porque son 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué surgió esta ordenanza? ¿A alguien le pasó de estar caminando en la calle a tener sed y no tener de dónde conseguir agua? Seguramente le ha pasado a muchas personas. Esto es parte de la agenda de los ODS que respetamos nosotros a través del convenio que tenemos. Bueno, del acceso al agua es uno de los objetivos de desarrollo sustentable. Por tanto, fue un proyecto que se presentó desde Desarrollo Social, del área de promoción de equidad. Y bueno, estuvimos todos de acuerdo porque es real esto que vos decís, que a veces vas caminando o a veces tenés la posibilidad de sentarte en algún lugar a comer o a lo que fuere. Y tenés que tener garantizado el acceso al agua de forma gratuita, por todo un derecho. Me decías que esto viene de lo que es desarrollo social, diversidad, salud. ¿Están trabajando en más proyectos relacionados a esas áreas? La verdad es que estamos trabajando en infinidad de proyectos de ese tema, de ese tipo, digamos. La verdad es que ahora no se me viene a la mente uno específico. Pero sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando como si no hubiera cuarentena, si no hubiera COVID. La verdad es que estamos trabajando todos los días, hace ya bastante, vos sabés. Sí. Bueno, digamos, todos recordamos, arrancaron con una sesión y después se han venido desarrollando casi quincenalmente las sesiones. Sí, sí, pero seguir trabajando los proyectos es diario, es cotidiano. Con lo cual tenemos en agenda y en carpeta muchísimos que, bueno, ya se van a ir enterando a la medida que vayan saliendo. Porque sí, la idea es tener una agenda proactiva. Este proyecto específico del agua, los comercios van a tener que tener un dispenser, jarra, ¿se buscó la modalidad? Sí, de no ser una jarra, tenés que tener la obligación de un dispenser para que la gente pueda disponer, bueno, recargando como habitualmente hacemos en algunos casos de una botellita, suponete. Pero sí, sí, tienen que tener un dispenser. Y si uno se sienta en una mesa, tener garantizada la posibilidad de un vaso de agua. Bueno, esto ya está promulgado, ¿cuándo van a tener que empezar a cumplir con esta ordenanza los negocios? ¿O es una cuestión de que, bueno, una vez que lo promulgue el presidente municipal, de ahí el más se encarga de inspección o el área que le corresponda? Creería que sí, que inspección va a tener que, bueno, regular también eso en cuanto sea noticien todos los comerciantes, por lo pronto.